Estimados estudiantes, bienvenidos a la tarea número 3, elementos del tributo. En esta oportunidad se les presenta un texto legal donde se configuran diversos elementos de un impuesto de sucesiones. Después de leer el texto legal transcrito, se les pide que mencione qué elementos o elementos del tributo son regulados en cada artículo. Cuáles son los supuestos contemplados, si son casos de no sujeción o se trata de exenciones, deben mencionar si les parece adecuado y suficiente definir el ámbito de ampliación del impuesto. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden hacerlo a través del foro de consultas o el correo interno. Muchas gracias.